Fumando un feeling que tenía guarda en los baques Peñeco y ando loco por tocarte Puedes quedarte, yeah Taba goceando perdón por llegar tarde Sabes que no me quito Con tu lunar me desquito chingándote baby Me quito el vuelo, te he escrito Tienes encima mami lo que necesito Perdona que no te haya escrito Súbete y cúmpleme la fantasía Conmigo en un viaje de la ecstasy Las ganas de acumular las tengo en ti No me critiques más allá, no sé qué va a ser Si te subes y cúmple la fantasía Te saco y te daño de genesis Circulamos frente a los blanches Sabes que no soy alejante Ya corona Tienes que te metí en el jacuzzi Bebe, bebe, bebe el agua Dice plata, culamelo si estoy loco por explotar Dime si quieres ganar, bebecita, pa' asistirte Para aprenderte, para tocarte Anda conmigo, chiquita, dando vueltas por allá Ahora hasta el bicho no era la gran No quiere dañar lo que no pasó Quería mejorar, pero no pasó Ella mejoró, se apioló Me vino, me encontró, me besó Se me paró y solo me acarició Tú siempre dices que sí, tú nunca me dices no Más cuando te lo metí, tu tonto me devoró Súbete y cumplirme la fantasía Conmigo en un viaje de la ecstasy Las ganas de acumular las tengo en ti No me critiques más allá, no sé ¿Qué va a ser? Si te subes, cumple la fantasía Te saco y te baño, déjame así Circulando frente a los black shit Sabes que no soy el de antes y acudan Black hat Jujeme, bebe el citar, bebe el chiquito, normal No trick, yeah I'm motherfucking drama, bitch Cuando me vení, me lo veo